En la reunión comunitaria que se estuvo con ellos, se planificó que este día con el proyecto Yo Cambio también y la Policía Nacional Civil y unida con la comunidad, se ha procedido este día a volar, hacer la poda de unos árboles y también ver la parte de ornamentación y asimismo pintar algunos lugares donde antes había placas o grafitis de pandilla y lo estamos tratando de trabajar con ellos para pintar y un poco ordenar acá lo que es la comunidad. Muchos proyectos que como policía haremos en las Castillejas y se espera seguir hacia adelante y este es el principio.